Pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para ese grupo de pacientes que nos va a llegar al hospital y que va a requerir tratamiento especializado con ventilador, con el uso de vasopresores y por eso este relanzamiento de la convocatoria, si podrían ponerla por favor, es enfocado a personal especialista, porque necesitamos especialistas en el manejo del paciente, sobre todo en el manejo del paciente que requiere soporte ventilatorio, que requiere intubación. ¿Cuántos más se requieren? Bueno, el déficit que tenemos para atender esta patología es de cerca de dos mil médicos más necesitamos que se inscriban a la convocatoria.